¿Usted considera que no corría riesgo de vida con las amigas? Probablemente sí, pero ya le vuelvo a repetir, dije por la enésima vez, yo me enteré el miércoles por él y el viernes tenía un decreto firmado para irse. Le dije andate, no se fue, se quiso quedar. Bueno, ¿qué quiere que haga yo? La amenaza venía de mucho antes, padre. Yo no sabía, nadie me dijo nada. Si la gente sabía, nadie me dijo nada. Ningún sacerdote ni ningún fiel de esta descomunidad que ahora se queja vino a decirme a mí una palabra. Esto lo quiero reafirmar categóricamente. Gracias, bien, señor. Bien. ¿El padre Viroche había pedido el traslado? Sí, habló conmigo el miércoles 28. Le dije que... Pero me pidió el traslado diciéndome que estaba amenazado, que estaba deprimido también. Y le dije, bueno, nada me interesa más que tu vida, así que andate inmediatamente. Pero ya tenía consigo el lugar a donde iba a ir. Sí, ciertamente. Yo le dije, andate. Que él quería ir a descansar. Me dijo, me quiero estar un mes descansando. Y dije, andate cuanto antes. Y bueno, el viernes me trajo la renuncia y yo el jueves ya le resigné, le avisé al padre Enzo Romero y el viernes ya le firmé su nombramiento como su... ¿Qué cuestión es esto de que él pidió el traslado y que nunca fue escuchado? Eso es absolutamente falso. La gente que dice eso no sabe lo que dice. ¿Con usted no hablaste cuatro veces como dice usted? De ninguna manera. Conmigo hablaba siempre, hablábamos por teléfono. Hemos hablado siempre, hemos tenido una relación cordial. Pero de esta situación yo me enteré el miércoles 28. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? A ver, dígame, qué cosa. ¿Y qué quiere que haga? ¿Soy policía yo? ¿Soy policía yo? ¿Nosotros más que...? ¿Han pedido apoyo a las fuerzas de seguridad? ¿Cómo? ¿Han pedido apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales? Digo, es narcotráfico. Es que, a ver, vamos por partes. Yo me enteré el 28, a ver si somos claros. Yo hasta el miércoles 28 no sabía absolutamente nada de las amenazas. ¿De las fuerzas previas que dicen que había tenido, las intimidaciones? Nada, nada. ¿Hay una autocrítica por parte de la Iglesia Tucumana sobre que no se esté protegiendo a los sacerdotes justamente que denuncien estos casos? No, primero autocrítica sobre la Iglesia, ninguna. Porque nosotros tratamos de colaborar en todo lo que podemos. Con la lucha contra el narcotráfico, evidentemente está en manos del Estado, no de la Iglesia.